Mamá, quiero ser ingeniero. Ay, nene. Primero termina segundo grado. Un informe preparado por nuestro equipo de producción con las obras más caras. Y saber cuánto cuesta una obra de ingeniería, calcularé cuánto puede ganar un ingeniero. Para mí un ingeniero es la persona que más gana de todas. No, no es así. Buenas tardes. Y quiero anotarme para ingeniero. Bueno, está bien, pero de todos modos... ¿Ingeniero qué? Porque hay ingeniero civil, ingeniero aeronáutico, ingeniero electrónico. Ingeniero Policriti es mi nombre. No, bueno. Roberto Policriti, pero puedo decirme Roberto. Bueno, Roberto. Ingeniero Roberto. Todavía no es ingeniero, quiere estudiar. Bueno, para eso me vengo a anotar, pero si usted ya me empieza a poner palos en la mesa... No, no le pongo palos en ningún lado. Entonces, bueno, así es como mucha gente abandona las carreras. No, no es por eso. Especialmente el primero y el segundo día, son los días de más abandonos en las carreras, dice una estadística. Pero ¿y para qué? En cambio, el último día casi nadie abandona. ¿Para qué va a abandonar? No. En general, a veces no sabe cuál es el último día tampoco. Claro, es el día en que uno abandona. En realidad, el último día es el día en que todos abandonan. Bueno, tenemos acá un informe con obras... De las más variadas. Del mundo. Grandes obras del mundo. Muy caras. Pesas, túneles, puentes, metrobuses. No, bueno, no, no. Obras... Todas obras carísimas. Bueno, como cara así. Ahora, por ejemplo, a ver. A ver. Yo le voy a tomar una especie de examen. Por ejemplo... Usted me dice la obra y yo le cuento cómo es... Represa hidroeléctrica. Sí, sí. Porque yo participé en todas. ¿En todas? En todas estas. ¿Cuál estamos hablando? Las Tres Gargantas. ¡Ah! No es precisamente una obra de ingeniería, sino una película porno de Campanella. No, señor, es una represa china. Sí, efectivamente. Que dice que se encuentra en el río Yangtze. Yangtze. Yangtze, sí. Bueno, muy cerca. Uno de los dos grandes ríos de China. Bueno, ahí tuvieron que reubicar a dos millones de personas. Que en China es como ubicar un grupito de Rosario. Claro, eso es lo primero que tuvimos que hacer. Porque nos dimos cuenta de qué íbamos a hacer. Al final nos dimos cuenta de casualidad. Sí. Ya le habíamos hecho la represa. Faltaba llenarla de agua. Había cinco ciudades. Pero no vieron que había cinco ciudades. Me dice el Capataz. Me dice Gullameli. Usted es Lee. Me hacía llamar Lee allá en China. ¿Qué te pasa? Le digo. Me dice, hay un asunto. Si dejamos entrar el agua ahora, se van a ahogar dos millones de personas. Bueno, pero ¿no lo pensó antes? Claro, digo, eso es una cosa, Lee, discúlpame, ¿no? Que la tendrías que... Son cosas que hay que pensar desde el primer día. No el último, que es cuando uno abandona. Claro. Ahora, ¿cómo ubican las dos millones de personas? No, y bueno, todavía estamos en eso. Ah, bueno, porque dice... Lo primero que hice, yo empecé con cinco. Porque dije, como dijo Lao Tse, allá se cita mucho a Lao Tse. Para cualquier asunto. Claro. Aún el camino más largo empieza con un solo paso. ¿Y qué me hace con la cabeza así? Y el tipo me dice, ¿y qué me querés decir con esto? No sé, digo, vos sos chino, tenés que entenderlo. Yo no lo entiendo, pero pensé que todos los chinos lo entendían. No, dice, acá nadie entiende esas cosas. Esa chinada nadie la entiende. ¿Pero qué es chinada, señor? Eso dice, le gustan a ustedes solos. ¿Pero qué era? A nosotros no nos revientan todas esas cosas. Era un vendedor de bondeola en China. Y empezamos a ubicar... O sea, la represa la construimos rápidamente. Pero lo que más tardó, de los 10 años que estuvimos... En un año hicimos la represa. ¿Un año? Y después 10 años para ubicar a los 10 millones que estaban ahí. Y nadie los quería, ¿viste? Y no, pero... Digamos nosotros, mire, esta persona vive justo donde se va a inundar, etc. No la puede alojar en su casa porque no pensamos en el presupuesto, los costos de reubicación. Y sí, otra ciudad tiene que hacer. No, no. Bueno, gracias. ¿Cómo gracias? Hablaba, sí, golpeando la puerta. Estuvimos en Shanghái. Sí. Qué sé yo, 20 millones de personas. ¿Pero cómo puede ser? ¿Quién es? Somos de la represa. Sí. Buenas tardes. Tenemos, bueno, 10 millones de personas... No, 2 millones de personas que reubicar. Bueno, mire, no es un problema mío. No, es un problema suyo, señor. No, nosotros somos 16 familias. Bueno, ¿qué le cuestan 2 millones más? Es todo numeroso, familia numerosa en China. Es una represa... Todavía no se sabe bien para qué sirve. No, es hidroeléctrica. Está, tenía razón usted. Es bueno, sí. Hidroeléctrica. O sea, va a dar electricidad... ¿Cuántos megavatios da esto? Muchísimos. Va a dar electricidad para estas 5 ciudades que, lamentablemente, no van a poder aprovecharla porque han sido sepultadas por las aguas. Ese fue otro error, ¿no? Bueno, tendría que haber pensado eso. Claro, ahora no la necesitamos, la electricidad, si estamos... ¿Nos vamos a electrocutar con el agua y la electricidad? Claro, no, digo, son todas contra acá, loco. Señor, las grandes obras de ingeniería se hacen con una planificación de años... Todo, planificamos todo, todo. Y todos los imponderables miden todo. Sí, pero justo eso se dio... Justo eso le pasó por alto. Un pequeño error. Costó 25 mil millones de dólares, ¿eh? Qué pena, ¿no? Bueno, y después está el gran túnel de Boston, que costó 14 mil millones de dólares. No es nada, al lado del otro. Bueno, es una carretera de 8 carriles, sumergido, túnel. ¿Todo túnel? ¿Pero 14 mil millones de dólares de 8 carriles? Es mucho, es barato. Eh, barato, me parece... Carísimo. Nosotros aquí en Buenos Aires estamos tratando de hacer un túnel por abajo. Sí, el túnel es por abajo, siempre. Y nada más. No, ¿cómo y nada más? Métanle un subte adentro, algo. No, es el sueño nuestro, justo han venido gente de Rosario, que van a hacer una marcha para que el túnel tenga lugar. Que es el famoso túnel Buenos Aires-Rosario. Pero mire, ya hay una ruta Buenos Aires-Rosario. Es la misma ruta que hay, pero túnel. ¿Y la ruta 9? Llámela como quieras. No, como quieras, no, es la ruta. Es la ruta Buenos Aires-Rosario. Si usted quiere ir por la 9... Pero, ¿esa la va a soterrar? ¿Qué? Vamos a hacer un túnel. Sí. Primero, ya que está hecha la ruta, el túnel se lo hacemos arriba. O sea, está por techar la ruta. No, no, vamos a levantar todo lo que está ahí al costado. Sí. Un relleno, una especie de camino del buen aire. Todo lo rellenamos con basura, con tierra. Sí. Y queda todo, ¿vues? Pasás por ahí, no te das cuenta. Y abajo... Pero, ¿y cuál es la ventaja? Eso nos estamos preguntando. Después que hicimos toda la planificación, y salió uno y dice... Perdón, me dice, ¿pero cuál es la ventaja? Hubo miradas, ¿eh? Sí, sí, señor. Ahí dice... Me parece que es una obra... Pero, sí, qué cosa, ¿no? Claro, porque el subterráneo la ventaja que tiene es que... Es que arriba pasan los colectivos de espacio. Claro. Y el subterráneo va ligero. Tiene que tener una ciudad ya hecha. Hay que construir toda una gran megalópolis de 300 kilómetros de diámetro. Sí. Que llegue hasta el Gran Rosario. Y allí entonces tenemos la justificación. ¿Qué querés con el tránsito que hay arriba? Bueno, sí. Menos mal que está este túnel, dice uno, mientras conduce su motocicleta. Bueno, está bien. Pero esto me parece que es una obra, no sé, para adentro... Lo malo de los túneles es que no hay lugares para detenerse en el medio. No, tiene que circular. Hay en algunos unas ochavas de emergencia. No, no, no estoy hablando de emergencia. Estoy hablando de lugares para tomar algo. No, ¿qué va para medialunas de Atalaya? Claro, para comprar medialunas, cargar nafta. No, peligro, nafta abajo en un túnel. ¿Y qué quiere un túnel de 300 kilómetros que se me acaba la nafta? Ah, bueno, no, pero de 300 kilómetros es mucho. Sí, bueno, sí, lo proyectamos de 300 kilómetros, señor. Bueno. Le gusta o no le gusta. No, pero no nos sirve de 300 kilómetros. No sé, ojo, que soy el mismo que construyó la represa de las tres gargantas. Sí, ya me hablaron de las tres gargantas. Sí, sí, sí. De toda la gente que... Ojo, ¿eh? Ojo, mucha gente le lo está agradeciendo. No sé quién le está agradeciendo. Abajo del agua. Sí. ¿No le gusta este proyecto? No, ahora estos túneles, ¿cómo se airea? Porque tiene que haber aire ahí abajo, oxígeno. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Si arriba le pasa un río, un... No, lo que pasa... Yo soy de Boston. Sí. Todo lo que hay arriba lo hicimos después. El río, etc. Y el aire entra solo. ¿Cómo entra solo? Tiene que tener cámaras de aire. ¿Cómo cámaras de aire? Que tomen el aire de algún lugar. Eh... Agujeros. ¿No se va a hablar nunca del agujero? Sí, escuché muchas veces, pero... Agujero. Arriba, justamente, hay muchos campos de golf. Ajá. En Boston. Está justo debajo de un gran campo de golf, porque tiene, no sé yo, unos 20 kilómetros, no mucho más. Hay un campo de golf muy grande, y... ¿Por dónde entra el aire? ¿Por los agujeros? Por los hoyos. ¿Pero cómo puede ser, señor? Por los hoyos, señor. Le entra el aire y las pelotitas y todo. Aprovechamos el hoyo, como tantos. Y es cierto, al principio entraban las pelotitas, te caían, cuidado, porque un auto a 120 kilómetros se lleva por delante una pelotita de golf que cae de arriba... No, le rompe todo. Y le rompe todos los cristales, señor. Sí, señor, el parabrisas... Bueno, ¿qué hicimos? Pusimos redes, la pelotita queda, pero el aire entra igual. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. Sí, igual un poco raro. Es todo un poco raro. ¿Cuántos hoyos tiene? 18, es una cancha de golf. Bueno, no, pero... ¿Cómo quiere que tenga? Por ahí, digo, había más de un golf. ¿18 hoyos para 20 kilómetros es menos de uno por kilómetro? Es poco. Es poco. Es poco, es agujero. Alguna marcha, incluso. Eso, reclamando más agujeros. Más agujeros para el túnel Boston, decían los letreros. Otro, otro... Otra obra de... Otra obra de ingeniería. Otra obra muy cara. El puente de la bahía Yao Zou, en China. También en China. Yao Zou. Costó poco, 6 mil millones de dólares tirados. Deme dos. Pero es uno de los puentes más largos del mundo y un poco inútil. ¿Por qué inútil? Porque va, bueno, desde una gran ciudad hasta una pequeña isla. ¿Y en la isla qué hay? Hay un puesto de... Son 30 kilómetros, no hay nada en la isla. Pero, ¿cómo no? Hay un tipo que vende panchos. Bueno. Es una isla, digamos, de 10, 15 metros de largo. Un pequeño muelle. Sí. Un lugar para pescar y el tipo de los panchos. Y toda una gigantesca carretera de 8 pistas. ¿Y en la ciudad cuántas personas? En la ciudad, 6 millones de habitantes. Pero es un peligro para esa isla. Si van con que vaya el 1% a una isla tan... No, no, no importa los que van. Y sí, se les llena la isla. El asunto es que nadie va. ¿Quién va a ir? ¿Y alguno va a comer un pancho? ¿A qué? Van, algunos van. ¿Usted haría 60 kilómetros para comer un pancho? Yo no, señor. He hecho cosas peores. Eso está pasando, me dijeron, en el glaciar Pedrito Moreno. Pedrito Moreno, señor. Que van los japoneses y se ponen a esperar, yo, porque... La rompiente. ¿Cómo la rompiente? Que rompa... Que se rompa. Que se rompa el glaciar. Y no se sabe, vos no le podés garantizar. Y no, la gran rompiente, no. Se puede estimar, porque es cuando se acerca al continente, se pega al continente el glaciar. No me trata de engañar a mí. No, no, no lo quiero engañar, pero no se sabe exactamente. A mí me han dicho japoneses, ¿eh? Japoneses, me han dicho en su lengua. ¿En japonés, señor? En japonés, sí. Bueno, estuvimos dos meses seguidos acampando acá. ¿Dos meses? Y no cayó ni un miserable cascote. No. ¿Qué sé? Y fueron a reclamar la guita, ¿viste? Sí, es caro. ¿En el Pedrito Moreno dos meses? Es caro. ¿El hotel cómo se llama? Pedrito Moreno. No, no. Es todo el mismo tipo. Don Perito. Sí. No, hay hoteles que están en Calafate y hay uno solo que está ahí en el Parque Nacional. Sí, se llama el de Tromo. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, a mí me dijeron que en ese hotel, cuando se empieza a romper el glaciar, ya se siente como un ruido, como algo que se raja. Sí. Sentí, sentí. Me parece que está. Y la gente a veces se levanta en medio de la noche por falsas alarmas. Oyen un ruido. ¿Cómo de rajadura? ¿Qué señor? No sé qué ruido. Sí, de rajadura de glaciar. Sí, se está rajando el glaciar. No. Y salen corriendo en pañuelos menores. Deja dormir. Y no. No. Y le explicamos. Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. Nosotros tenemos aquí una alarma que cuando suena, es una pequeña alarma, quiere decir... ¿Qué indica? Que se está rompiendo el glaciar. Ah, todo. Rápido, todo. ¿A dónde fue? Estamos dando la vuelta. En realidad es el auto de la policía que están cagüeteando por todo el pueblo, que se rompe el glaciar. Y van todos allá, miran, se rompe el glaciar, bueno, ya está, y se vuelven al Japón. No, bueno. Igual si se le rompe a la noche, no tiene mucha gracia porque... Ah, ¿por qué? Y no ve mucho. Ya no se ve nada. ¿Y no pueden poner unos faroles? Sí, pero no es lo mismo, porque el espectáculo de la naturaleza no es con faroles. Usted va a observar un espectáculo natural. Las pocas ganas que tenía yo de ir al glaciar se me están pasando. Sí, igual hay arrompientes menores. Me han dicho que hay gente que se come el glaciar. Sí, cuidado. Que lo echa, agarra un pedazo de hielo del glaciar, se lo echa a una granadina cuceñera, ponemos, y se lo toma. Veneno. No, no es veneno, señor. Veneno, se han muerto, calculo, 600 japoneses por hacer esa gracia. Máñez, hielo, hielo, glacial, glacial, chao. Señor, la reserva de agua potable más inmensa que tiene el cono sur. Ah, sí. La segunda o tercera es el perito moreno. Los glaciares, todo. ¿Qué me quiere decir? Yo le digo que el que se toma el hielo... Usted se la toma, es agua potable. No, el agua es potable, pero el hielo no. ¿Nunca veo el hielito ese que hay en la heladera alrededor del congelador? Te morís. No te morís. Te morís, señor. Hay gente que puede hacer una gracia, van con la cuchilla, pum, pum, le sacan el agua y la meten adentro del agua, chao. No, señor. Es picha, señor, se muere. No es picha. Usted dice si tiene el gas freón ese que tienen las cosas para enfriar. Sí, sí. Pero, ¿quién no ha chupado alguna vez? No, no, no levante la mano si no termine la pregunta. Está. El hielo que se forma en el freezer. Los niños pasan de vez en cuando por un freezer y con un pedazo de hielo. Lamentablemente están condenados. Que no les compran el... Yo trabajo en el hospital Pirovano. Sí. ¿Usted sabe cuántas personas vienen en el verano, especialmente, diciendo me chupé un hielo, me chupé un hielo? ¿Intoxicadas? ¿Cuántas? No, no sé. ¿Usted sabe? No, yo no sé. Usted me dice del Pirovano. Yo no tengo idea. Muchísimas. Lo peor que hay es el hielo que se forma en los lugares. No, no es lo peor. La gente, todo habla del hielo. Ah, y el hielo, hielo. ¿Cómo que no, señor? No, no. ¿Comparado con qué es lo peor? No se lo pruebo. Comparado con nada. Es venenoso. No, si tenemos el problema que los hielos están retrocediendo en el mundo. ¿Cómo están retrocediendo? Están derritiendo, vamos a decirlo así. Ah. Una cosa es retroceder y otra derretirse. Bueno, no. Los glaciares, por eso veo que no está rompiendo tan a menudo, porque no llega al continente, se está retrayendo. La mayoría de los glaciares... Vieron que en el polo no está yendo a nadie. No, no va mucha gente al polo. Pero ya ni frío hace. Sí, va. ¿Hace frío en el polo? Sí, todavía hace frío en el polo. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el polo más frío? Porque yo... A mí deme el invierno. No, ¿a usted le gusta el invierno? Le gusta el frío. El invierno soy como Rolón. Bueno, pero en el polo norte tiene más continente, entonces... Justamente no. Debe hacer más frío, me imagino. El polo sur tiene más continente. ¿En el norte debe hacer más frío? En el sur debe hacer más frío. ¿Sí? Y porque el mar es regulador térmico. A tempera. Claro. A tempera un poco. Sí. Yo he ido a los dos polos. Ah, ¿estuvo a los dos polos? Sí. Tanto el sur como el norte. Sí, sí. Me imaginé. No hay... Polo de este y oeste no hay todavía. Las dos clases de polos, digamos que hay. Sí, sí. Es una conferencia que yo quiero dar a ustedes sobre los polos. Los polos son dos. Norte, etcétera. Sí, sí. Y usted la midió en el norte y en el sur. Nosotros hemos ido en trineos tirados por perros. Porque... Eso es más del norte, ¿eh? Exactamente. En el norte, en Alaska, no hay carros con caballos. No, ¿cómo va a haber ahí? Los arrastran los perros. ¿Cómo que los arrastran? Cada carro que hay, como ven, el perro. Gente, uy, qué sé yo. Y atrás, corriéndole entre las patas de los perros, los caballos. No es así, señor. Los caballos incluso ladrando. Van atrás de los carros, caballos... Es así, cada uno tiene su costumbre y en Alaska hacen tirar los carros con perros. Incluso en Canadá, la policía montada de Canadá, ¿en qué cree que monta? A caballos. En perros. En perros también. En perros. Los caballos son los famosos caballos de policía. Que los tienen para ir a la cancha. Sí. Pero mire que los policías de Canadá son robustos a montar un perro. Por eso hay tanto delito en Canadá, porque vos ves venir a la policía a los tipos abriendo las patas. Claro, saca. Y yo medio sentado así, raro. Y el perro, montando un perro el tipo. Sí. El perro medio aplastado. Es una imagen patética. Está abierto y como un potrillo. Con la pata abierta el perro. Echa chico. Y el tipo también. Eso no te da una imagen como diciendo, viene la policía a rajema. No, no. Bueno, tienen que cambiar esa modalidad de fuerza de seguridad. Son cosas que se dan. Son cosas. Es extraño. Yo estuve en el Polo Norte, lo que más me llamó la atención, en el Polo Sur también, pero en el Polo Norte llega un momento en que vos estás parado y para donde quiera que arranques, estás yendo para el Sur. No, claro. Hay incluso justo en el Polo Norte un palo. ¿Hay un palo? Al sur. Al sur. Al sur. Al sur. Al sur. Dice, ¿a qué estamos jugando? No, bueno, no. No es que estamos jugando. Dice, a los círculos máximos. Claro. A los meridianos. Te dice el tipo que vende panchos. Sí. Ah, también hay un tipo ahí. Sí, en todas partes hay un tipo que vende panchos. Sí. No, bueno, de todos modos son áreas para proteger. Vivo que los polos están protegidos por... ¿Cómo protegidos? ¿Quién te va a ir a proteger allá? No hay nadie. Bueno, pero hay que proteger a los polos. Sí, por eso antes de las grandes obras de ingeniería hay que hacer estudios. Por eso es que en el Polo Norte ahora están luchando para que no perforen, porque van a perforar. Claro. Me dijeron que hay muchos animales feroces en el Polo Norte, ¿no es cierto? El oso polar. ¿Usted qué fue? Sí. Al Polo Norte. ¿Cuáles son los animales más feroces? Me da mucho miedo. Mire, está solamente el oso polar. Ahora... Ah, ya tengo menos miedo. No, igual con que se cruce un oso polar... Ah, chao. Chao. Ya está. Pero, no, el oso polar se dedica a cazar, tiene una temporada de caza. Sí. Junta todo lo que tiene que juntar y después duerme todo el invierno. Ah, entonces conviene ir en invierno. Sí, pero en invierno usted va a tener también problemas para sobrevivir. ¿Por qué? Y cómo hace ahí, ¿sabes? Hace mucho frío. Mucho frío, ¿no es cierto? ¿Qué otro animal hay? ¿El tigre, por ejemplo? No. No, el tigre no está ahí, señor. Mejor, ¿no es cierto? Por un lado. Bueno, por un lado sí, pero... Además del frío, los osos porares, el tigre. Bueno, no. Vas al Polo para estar tranquilo y te muerfa un tigre. No, señor, el tigre está en la selva. ¿Qué tipo de viviendas tienen allí las personas, los lugareños? ¿Los lugareños del Polo, dice usted? Sí. El iglú, el clásico... Los llamados esquimales, ¿no es cierto? Sí. El clásico iglú. A mí me dijeron que hacen ropas con pieles de foca. Sí, con pieles de foca y con pieles de lo que encuentren, que son focas en general. Sí, claro. Sí. Y ojalá que no me encuentren a mí. Sí. No abriga mucho su piel. No quisiera que se hicieran un enterito con mi propia piel. No le abrigamos, hay que darle dos vueltas a una minifalda, se hacen con eso. Yo estuve en un barco pesquero, que llegábamos incluso, no digo al Polo, pero sí a Punta Mogote. Bueno, está lejos todavía, le queda un trecho. Lo que andan mucho en el norte, en el mar de Bering, son los barcos balleneros. Sí, ilegalmente van por ahí. Ilegalmente, ¿no? Sí, señor. Y acá vienen muchos barcos... ¿Por qué no vienen barcos balleneros a Puerto Madryn? Ahí están las... las agarran justo. Bueno, sí, las agarran, pero... Justo cuando están... ¿Qué me guiña el ojo, señor? Somos grandes. ¿Pero qué somos grandes? Somos grandes, ¿no es cierto? La ballena, en ese momento... Sí. ¿Qué tal? No, ¿qué tal no, señor? Viene el barco con el capitán Ahab y elegí donde le clavase la arpó. Bueno, señor, eso es criminal. Ay, qué sé yo, ¿cómo es la ballena, no? No, ¿cómo es la ballena? Grande. Sí, ya lo sé, pero... No, es el espectáculo de la naturaleza. Sí, sí. Que viene la temporada de apareamiento. ¿Esto es para las ballenas solamente o para, digamos, para el público también? No, señor, es para las ballenas. Porque yo leí acá, temporada de apareamiento. Hotel Hilton. Temporada de apareamiento. Viene aquí con una amiga. No, señor, por favor. Más vale llegar a tiempo que no llegar a invitado, le digo. Es para hacer el avistaje de ballenas. Estamos saliendo de los grupos. ¿Las ballenas dónde se aparean? ¿En el agua, abajo del agua o salen para afuera? No, están... Yo saldría afuera. Mitá y mitad están ahí. ¿Ah, sí? Mitá y mitad. También para... Siempre es bueno un punto de apoyo, se agradece. Porque la ballena... Usted sabe que no es un pez. ¿Y no qué es? Es un mamífero, un cetáceo. Ah, sí, esas cosas. Entonces necesita salir un rato. No puede estar todo el tiempo... Salen a respirar, me dijeron. Salen a respirar. Entonces están ahí, abajo, amor mío, ¿qué tal? Nunca vi tal cosa. Disculpeme. Sí. Interrumpe. Interrumpe. Momento, amor. Somos grandes, ¿no? Sí. Y sale... Respiran. Y están todos los tipos ahí, los japoneses, con las cámaras. Y la ballena le hace... Momento. Momento. Y otra vez se meten abajo. Y sale la ballena y les hace... Con la aleta. Como diciendo... Andá llevando, ¿no? No, salen las dos arperas. Además hay un cortejo de saltan para un lado, saltan para dos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las grandes construcciones que estamos... No, no tiene que... Nada tiene que ver. ...que estamos proponiendo para los próximos años? ¿Qué se puede hacer? ¿De nueva construcción? Ya está todo hecho. Hay una base espacial. Vio, escuchó hablar de la Estación Espacial Internacional. Ajá. Dicen que es la obra más costosa en la historia de la humanidad. Ah, cómo se ve que resolvieron todos los problemas, ¿no? Claro, qué suerte que ya no haya pobreza y uno puede construir estaciones espaciales tan caras. Sí, está la estación y ahí varios países van. Es como un gran estacionamiento. Lo voy a simplificar un poco. Sí, simplifícamelo porque si no, no entiendo. Un estacionamiento en el espacio. Y si nadie va de ningún lado, ¿qué estacionamiento quiere? Sabe todas las naves espaciales que están dando vueltas, satélites de todo ahí. Pero están vacíos, ¿para qué quieren estacionar? Y ahí se lo, ahí le arreglan las cosas, cargan lo que tengan que cargar. Es una buena idea, ¿eh? Está todo ahí. Yo te, le informo, para que usted sepa nada más, que vengo de hacer el curso de la NASA, me rechazaron, ¿eh? Para astronauta. ¿Y por qué lo rechazaron? La profesora me tenía bronca. Pero no hay una profesora. Lo peor que hay, cuando vos vas a la NASA, te distrás para una tarea tan importante como esta. Sí, de astronauta. Y no puedas aprobar porque el profesor te tiene bronca. No, no puede ser eso. Es así. No, no, no es así. Por un profesor, usted me dice que usted era un alumno brillante. Y por un profesor... No le digo brillante, pero era muy bueno. Bastante bueno, o bueno. Pero otros acomodados, enseguida. Ay, dice, Amstron, vamos a la Luna. No, no, bueno. Luis Amstron. No era Luis Amstron. El otro, Peter Colling. Ay, vamos a la Luna. Y yo levanté la mano y le digo, un momento. Nada más. No, ¿cómo que nada más? Van los mejores, señor. Claro, digo... Los mejores promedios. Pero, profesora, ¿por qué...? Y le hago así, ¿no? ¿Qué? ¿Con la cabeza...? ¿Por qué? No, contesté todo. No, pero no has contestado. Todas las preguntas. Sí, fíjese cómo las contestó. Las contesté bien. Bien. Lo importante no es el tuer de memoria, sino el concepto. No, bueno, sí, el concepto, pero... Profesora. Acá son cosas muy precisas. Y yo le estoy preguntando por el protocolo M31, qué aplicación tiene. Sí. Y, bueno, fíjese lo que usted responde. ¿Esto? 159.8 kilómetros por hora. No, si no se mueve. Entonces, Asusión del Paraguay. No, señor, está arriesgando cualquier cosa. ¿Sabes qué? A mí me pasaron las respuestas, pero no a qué pregunta se aplicaba. Claro. Capital del Paraguay era la 4. Ah. A usted se le mezcló todo. Uy, mirá. Capital del Paraguay, George Bush. No, no. No le digo que se le siguen mezclando los papeles. Hay que estudiar. Si usted dice que no hay que estudiar de memoria... No hay que estudiar de memoria. Bueno, no. Hay que estudiar todo por concepto. Ahora, los astronautas, ¿no? Le pregunto a usted como estudiante, aspirante astronauta. Cuando hacen la carrera... Hoy tenemos aquí estudiantes de comunicación. No, son estudiantes, dicen de comunicación, pero en realidad, en secreto, es un proyecto... Para astronautas. Sí, sí, para astronautas. Ahora... Es más o menos lo mismo. Son prácticamente las mismas materias. Sí. Se juntan a estudiar. Sí. Y es que se hacen grupos de estudio. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hacen? ¿Se toman el uno al otro? Sí, sí. Tómame, a ver, tómame. Sí. Y saber a qué distancia está la Luna. Esa no te la sabés. 404 kilómetros. No, dice, es el Mar del Plá. Es el Mar del Plá. Estará el fajo bueno, pero... No te pongas así. ¿Querés qué? No es que me tienen bronca. Me imagino que habrá alguna pasantía. La pasantía del astronauta, no sé de dónde la hacen, porque... ¿Qué es una pasantía? Una práctica previa al ejercicio profesional. No, a mí si no me garpan, yo no voy a ningún lado. Bueno, sí, pero la primera práctica. Usted no salió nunca. No lo mandan. El primer día va a la Luna, ¿no es así? Y nadie fue nunca a la Luna. Y no, bueno. Todo lo que va, va la primera vez. Bueno, sí. ¿Qué querés? Te lleven una vez y dices, prohíbitas. Ahora te llevo en serio. No, señor. Súbela a un simulador, señor. Ah, sí. Un simulador, sí. Un simulador. Son, le digo, los simuladores son de lo peor. ¿Por qué lo peor? Porque nadie, no te lo crees. Te sientan ahí y te ponen con cuatro tachuelas una foto de la Luna. Y se te sienta a un lado y dices, eh, así que esta había sido la famosa Luna. No, lo alunizan. Usted está alunizado todo un fin de semana, por ejemplo. ¿En qué lugar? Bueno, en el simulador mismo. Ah, sí. Es como estar en la Luna. ¿Usted va? Es la Luna. Me dijeron que uno en la Luna pesa seis veces menos. ¿Seis veces menos pesan la Luna? Sí. Cuando usted está alunizado por el tema de la gravedad y todo. Porque hay menos gravedad en la Luna. Claro, sí, sí. Entonces te sentís liviano. No, no es que te sentís liviano. Ah, sí, sí. Disculpe que me ría. No, no sé por qué se ríe, pero cuidado con los movimientos que hace. Porque si son movimientos brujos y usted no está atado, por ejemplo, a su nave, puede salir, queda flotando en el aire y se va a disparar. Para siempre. Para siempre. Hay astronautas que están flotando para siempre, astronautas rusos. Sí. Vos pasás a veces con la nave espacial y están los rusos ahí flotando para los ciudadanos. Te saludan con la manita. Maneje con cuidado porque le queda como la mariposa en el radiador, así el ruso. Y no pueden volver más. Pero ¿cómo no lo van a traer a los tipos? Cuesta muchísimo. Bueno, sí. Cuesta mucho dinero, no podemos perder tiempo. Ni en los rusos que están flotando en el espacio, ni en los chinos que están viviendo en 5 ciudades de 2 millones de habitantes. Sí, pero mientras tanto hace una estación espacial que está muerta de risa, señor. Ahí está flotando, costó miles de millones de dólares. Pero mire, si usted sigue con ese gesto de violencia, yo ahora mismo voy a llamar a la policía montada del Canadá. Pero, ¿sabe lo que hago con la policía montada del Canadá? No. Corro. Bien. Es la última vez que vengo acá. ¿Por qué es la última vez que...? No tengo muy claro dónde estamos tampoco, ¿eh? Por eso le digo. Vine para hacer una represa, me inundé. Sí. Para hacer un túnel, no lo quiso hacer. Para ir al polo, no sabía a qué polo quería ir. Al polo no se puede ir porque está lleno de osos que te comen. A la luna tampoco. Usted, realmente, esta escuela es una verdadera decepción. Yo no sé cómo todos estos alumnos que vienen de Rosario se han anotado en su escuela. Yo creo que usted ahora mismo me borraría. ¿Dónde está el coordinador? Se fue el coordinador. No, ¿son los de Remera Verde o no? Sí, no quiso levantar la mano, nada, ¿eh? No, que dé la cara el coordinador. Sí, sí. No, no, no va a dar la cara el coordinador por todo este grupo. Bueno, lamentablemente, si ustedes pensaban estudiar astronavegación, les comunico que el curso ha sido suspendido. No, bueno, no se pongan así. No, no se pongan así. Bueno, que estudien comunicación. Vamos a reemplazarlo por otras actividades culturales, como por ejemplo, empanadas. La elaboración de empanadas. La elaboración de empanadas. Los cocineros argentinos son el punto central de todo centro cultural. Les agradecemos mucho su presencia esta noche. Y ahora mismo va a pasar una dama repartiendo empanadas para todos. Los ricos. Corran las sillas que viene el bailongo. Adelante. Pausa. 操作ilación de empanadas. Aplausos. Poder. 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 Gracias.